Alexander, Session 14, levanta la voz hermano No confundes libertad con anarquía Cuánta plata cuestan tus desoyas aspiraciones Quédate tranquilo lo cuadran las elecciones Avaricia, codicia y demás impulsos vanos Después de todo cada político es un humano No canto en contra de todos porque no todos son mal Pero el más hijo de puta es el que siempre ha ganado Con muy buenas mentiras al pueblo lo han engañado Para poder nutrirse de la plata del estado Generan expectativas y mucho por esperar Pero la historia es la misma no se las vuelvo a contar Así como un tipito que maneja mi ciudad Y en situación de crisis no se lo puede escuchar Dicen que está mal, no hay dinero en absoluto Claro maquillaron el producto interno bruto El pueblo es el que sufre hasta llegar al fruto Y otro se lo come, ja, maldito astuto Usan una máscara para apantallar El supuesto buena gente que a la gente va a ayudar Y tan solo su bolsillo es el que se va a engordar Otro pillo sin motivo alguno para mejorar No llamo a la rebelión sino a la revolución Nuestras ganas de justicia tienen que ser el motor Trabajas 20 años para pagar tu vivienda Ellos con solo uno tienen sus casas y hacienda Después claro que dicen al pueblo si que lo amamos Pero pa' coger billetes hasta les faltan las manos Les importan la vida ni tampoco lo que pasa Niños mueren en la calle y ellos tranquilo en sus casas Cualquier acto de libre expresión es rebeldía Pero roban al estado y solo es piso impreventil Mientras gozan en su casa plata y glotonería Pero llegan elecciones ya y bajan a la avenida Levanto mi voz por amor al país Por políticos de mierda nos ha tocado sufrir El sueldo de base apenas da para vivir Pero claro los impuestos nunca dejan de subir No era caso que al pueblo se tenía que servir Estafar a inocentes es peor que delinquir Levanta tu mirada, no agaches la cabeza El poderoso tiene miedo cuando el cambio empieza Pero aclaremos esto, no te incito a la violencia El cambio de verdad primero nace en la conciencia En fijarse en la persona y su más pura esencia No importan los discursos, mucho menos apariencias